y muy buenas tardes tengan todos ustedes los que están conectados en esta hora bienvenidos bienvenidos a esta hermosa manera de expresar todo lo que tenemos que expresar a través de nuestro invitado pero antes de pasar a nuestro invitado que especialmente viene desde el país de méxico méxico lindo y querido gracias gracias por conectarte con nosotros a través de la plataforma de ovm radio y a través de nuestras redes sociales estamos disfrutando una tarde de bendición junto con todos ustedes y declarando abundantes bendiciones amén para cada una de sus vidas y así le damos comienzo al programa más especial de sus tardes bienvenidos al programa viva las tardes y le presentamos entonces a nuestro invitado muy especial mauricio scott nada menos y nada más que el presidente de los premios arpa señores y señores vamos a darle un fuerte aplauso a este hombre de dios mauricio bienvenido muchas muchas gracias muy feliz muy agradecido con dios y muy honrado de poderme conectar contigo y dirigirme a toda la audiencia de ovm radio gracias si mauricio de verdad que para nosotros es un honor tenerlo aquí en nuestra viva las tardes y hablando sobre todo de este tópico tan importante y relevante como es premios arpa que anuncia su décimo sexto edición veinte veintiuno y esta es la primera pregunta mauricio para ti que los motivó a organizar esta décima sexta edición en medio de un contexto de la cual estamos viviendo bueno lo que nos motiva desde el primer día llevar el evangelio tenemos muy claro que el evangelio lleva almas a los pies de cristo desde esta premisa entre más difícil sea la situación más densas sean las tinieblas entre más oscura se antoje la noche más brilla el evangelio es el tiempo donde debemos de no claudicar que aunque evidentemente estamos enfrentando un reto inusual es justo donde debe de brillar la luz de cristo amén qué precioso no en medio de la oscuridad cuando estábamos en el génesis antes de la fundación del mundo sabemos los que hemos conocido la historia y los que la estamos viviendo de que hubo que haber neblina oscuridad para que entonces viniera la luz sí y entonces sería sería una una contradicción que en un mundo sumido en una pandemia ha sumido la enfermedad sumido en depresión sumido en crisis financiera sumido en miedo la iglesia de cristo no se levante y cante acerca de la esperanza que hay en la cruz me encantó esa palabra la iglesia de cristo se levante y cante y es que la alabanza dice la escritura que pudre el yugo y rompe cadenas quien mejor que usted a que es el presidente de esto que se llama premios arpas para conocerlo bien de cerca y va conectada a la segunda pregunta mauricio cuáles son las medidas de seguridad sanitaria que tomarán para la asistencia presencial sí bueno la la primera y la más importante es que es una de las novedades que vamos a tener que implementar para esta edición es que va a ser un una entrega que va a ser presencial y al mismo tiempo virtual siempre se han transmitido pero ahora la transmisión va a ser no solamente porque la foro va a ser reducido para guardar la sana distancia sino también el elenco va a ver el o sea los premios van a estar sucediendo no solamente en un foro como se ha venido haciendo a lo largo de 15 años sino va a pasar en el foro en el que vamos a estar pero va a haber otras cosas sucediendo en otras partes del mundo nos vamos a conectar en tiempo real entonces ese es un reto tecnológico que vamos a enfrentar este este año es algo inédito para nosotros pero bueno sabemos que la victoria está en cristo más todos los lineamientos que están ya claramente estipulados por la secretaria de salud del país entonces pero la más representativa es que el teatro no puede estar lleno va a haber pocos asistentes en ese momento pero no solamente pocos asistentes en público sino también el elenco vamos a tener foros virtuales alrededor del planeta es como parecido a lo que sucedió con un tema que no lo voy a nombrar pero ese tema se hizo viral y muchos intérpretes de diferentes naciones se unieron para cantarla a una sola voz fue algo precioso durante esta pandemia que levantó la esperanza y la fe a muchos así es porque porque finalmente podemos estar separados físicamente pero unidos en en el espíritu entonces no va a ser ni completamente virtual ni completamente presencial porque las condiciones no nos lo permiten pero es un es un gran reto pero es un buen reto unirnos de esta manera y dar a base un salto tecnológico que puede llevar lugar a otras iniciativas como talleres conferencias etcétera etcétera wow tremenda información scott la tercera pregunta es así como que muchas personas digo no siempre quieren que estas cosas lleguen totalmente caídas del cielo sin tener nada que dar a cambio pero la pregunta que es doble van a tener un costo y si es y porque decidieron realizar un streaming con una entrada paga si efectivamente normalmente hay una una falta de entendimiento que ya cada vez que ya cada vez es menor gracias a dios la el pueblo de dios ha estado madurando en ese sentido pero debemos entender que las cosas tienen costo hay cosas que cuestan dinero hacerlas un streaming no se hace gratuitamente se necesitan muchos aparatos mucha infraestructura ya no hablemos del del servicio del del espectáculo presencial imagínese los teatros tienen costo se rentan el equipo de sonido es muy costoso la iluminación es muy costosa los instrumentos el backline es muy costoso imprimir un boleto es costoso la logística es costosa la seguridad es costosa entonces normalmente esto lo va a comprender únicamente aquellos que han producido eventos sí sí señor yo propósito es levantar el nombre de cristo porque no hay otro hay que recordar que nuestra asociación es una asociación sin fines de lucro sí que es lo que nosotros hacemos nosotros organizamos los premios arpa pero son compañías productoras quienes producen el evento y quienes buscan por medio de la taquilla o de un costo por streaming recuperar en muchos casos ni siquiera se recupera ni siquiera si yo siempre he dicho a la gente a lo largo de tantos años oye ni por qué no sé qué y por qué ponen eso y les digo mira vamos a hacer un trato pon todo el dinero y lo hacemos y no se cobra nada qué bueno todos estos años nunca ha habido nadie que lo haga que diga ok yo lo pongo sí este entonces hay un concepto de industria y que hay que comprenderlo y que hay que respetarlo porque es necesario para poder elevar la calidad porque no confundamos el talento con la calidad nosotros una persona puede tener un gran talento una gran voz pero una gran voz mal grabada o con un mal micrófono no llega a donde debería de llegar y si nosotros estamos hablando de música que tiene el mensaje de cristo y pretendemos competir con lo que está sucediendo con los grandes cantantes a nivel mundial seculares en las plataformas digitales para no decir marcas tenemos que estar como mínimo en la misma calidad exacto a la altura de ellos a la altura de que hay que que el mundo escucha claro en ese estándar de otra forma no es posible y para eso se tiene que invertir recursos lo único razonable lo más justo es buscar que esos recursos sean al menos recuperados exactamente es una cuestión de sentido común y también es una forma de educación hay que educar al pueblo de dios porque yo voy a hablar aunque sea me voy a tomar a robar un segundo de esta conversación mauricio y discúlpame pero sí he estado en el lado de la gente que critica todo pero que disfruta de todo lo critica pero son los que más disfrutan están allí y quieren seguir viendo pero wow no dan no quieren no quieres sino recibirlo todo gratis y que bueno que llegamos con esta plática tan significante no y sabes que es lo peor del caso no es que quieran recibir todo gratis quieren recibir todo gratis cuando es para cristo porque esas personas que critican un ticket que es un ticket de 10 dólares un ticket de 15 dólares no son tickets onerosos los eventos cristianos en general por definición nunca han sido onerosos por la razón de que hay un corazón que quiere hacerlo de la forma más fácil para que la gente pueda asistir eso es una generalidad pero lo curioso es que esa gente que le duele pagar 10 15 20 25 dólares para un evento cristiano paga 100 200 500 dólares para un artista secular mauricio y lo hemos visto y los hemos visto a esos los hemos visto verdad que sí porque yo no soy solita la que he visto eso que tú acabas de decir esa persona pagando un ticket de alguien impío de alguien que está haciéndolo excelente para su dios pero no sólo únicamente por dinero por dinero a cualquier otro evento cristiano y es wow un tremendo es que nuestra forma de pensar y podríamos citar la escritura donde dice que el obrero es digno de su salario sí pero ni siquiera iniciar espiritualizarlo es una cuestión de sentido común y es y es y hablando ahora de arpa cuál es el significado de las siglas arpa sí arpa es bueno tiene el nombre evidentemente de un instrumento que es evidentemente bíblico pero realmente es un acrónimo y significa agradecimiento a la respuesta profesional de un adorador eso es lo que significa arpa y eso es lo que es mucha gente todavía no no entiende como decimos aquí en méxico trae no le cae el 20 lo que son los arpa y hay quien dice es que es un concurso no es un concurso no es que es una competencia no no es una competencia es un agradecimiento que dan los adoradores y es los productores los que componen a aquellos que han hecho las cosas de su propio círculo de profesionales con excelencia en realidad el premio arpa es un reconocimiento entre colegas eso es algo muy hermoso es algo muy honorable que uno haga música para dios y que cada año diga sabes que yo hice música para dios hice lo mejor que pude pero lo que hizo mi hermano guau se impactó la barda hizo algo maravilloso te honramos te felicitamos sigue adelante eres su ejemplo eres inspiración eso es bellísimo bellísimo es bellísimo y eso es lo que son los arpa en realidad entonces arpa es gracias gracias primeramente porque has respondido a un llamado de dios porque hay gente que ni responde al llamado de dios es cierto lo has respondido pero además de que respondiste respondiste con excelencia porque hay quienes responden pero responden de una forma mediocre a nosotros nos gusta reconocer a aquellos que han hecho con excelencia porque porque es bíblico y es la biblia dice es que sea que hagamos todo como para el señor y no para los hombres si el salmista escribió a si van a adorar si van a haganlo bien con destreza entonces y también la biblia dice que le demos a cada quien según se le deba al que tributo tributo y al que honra con otra guau volviendo un poco lo que hablamos hace rato de los temas del dinero solamente quien graba un disco solamente quien produce entiende el nivel de sacrificio que hay en ello la cantidad de recursos no solamente económicos sino de tiempo de desgaste de sueño que tienes que invertir para sacar algo que sea útil para el evangelio y eso es muy honorable y sería 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 algo muy vil no reconocer no reconocerlo cierto scott y qué novedades habrá en esta nueva edición bueno además de lo que ya hablamos de estos escenarios virtuales alrededor de muchos países y los el elenco que tenemos confirmado maravilloso que va a estar tanto de forma presencial como virtual pues estamos como cada año muy muy honrados de los de la respuesta del apoyo de la industria de la grabación cristiana no quiero mencionar a todos porque siempre hay uno en omisiones pero tenemos confirmada la participación de la participación de la participación de barack blanca alex campos y un largo etcétera etcétera que entre elenco y presentadores pues es esto una fiesta a la diversidad de la música que se hace con el único propósito de exaltar el nombre de cristo fabuloso fantástico todo lo que tú has dicho en este programa esperando que la audiencia tome nota y capte lo que dios a través verdad de la voz de que del que es el autor de todo esto el presidente de premios arpa nos ha traído puedes compartir con nosotros eso que estoy leyendo aquí tienes un testimonio con dios lo puedes compartir esto bueno tengo muchos no todos los dos a cuál a cuál te te refieras exactamente pero quizá si dime el más relevante o cómo llegaste hasta aquí hasta premios arpa para para llegar a tomar la posición de presidente es porque algo dios tiene contigo hombre no a cualquiera se le delega esta función tan importante yo soy músico de carrera yo soy licenciado en música y me dediqué a la música de siempre ahora soy pastor pero el llamado al pastorado fue algo que se dio posteriormente que yo nunca imaginé y es un regalo de dios para mi vida pero vaya yo soy músico de fui músico de profesión desde una edad muy temprana me dedicaba a la música profesionalmente y estuve muy involucrado en las industrias de la discográfica en todos los niveles a nivel de instrumentalista a nivel de producción de trabaje en compañías discográficas seculares y bueno ahí hay una un currículo muy muy grande pero un día hay un encuentro personal con jesucristo muy fuerte que cambió mi vida y cambió mi corazón porque a veces tenemos encuentros que cambian la dirección de nuestra vida pero no cambian nuestro corazón aquí cambió mi corazón y yo dije cómo estoy yo gastando mi vida en algo tan hermoso como es la música que es un vehículo para llevar un mensaje extraordinario el mensaje que sea por eso también es usado tanto la música por el enemigo sí porque la música penetra en el en el alma y cómo estoy yo gastando tanto tiempo y no hacerlo para dios y pues lo vamos a hacer para dios que puede haber más hermoso que puede ser más bello y entonces yo de una industria secular digo vamos a hacer lo que ya se hacía pero ahora para dios para dios y me doy cuenta que la industria cristiana de ese entonces estamos hablando más de 16 años no es la no no era lo que debería de ser había muy pocas compañías productoras que no operaban realmente como compañías productoras pocas está estaciones de radio pocos medios de comunicación para darte una idea hoy aquí en méxico todo esto todavía se cuenta con los dos de una mano las las radiodifusoras cristianas que hay en méxico es una de las más grandes del mundo sí sí este y dije pero como yo me imaginaba encontrar esta cuestión de estudios de grabación en compañías de representación medios de comunicación al nivel que había y no era libre que podemos hacer y le pedí a dios y dios puso haz una entrega de de reconocimientos porque porque una entrega de reconocimientos a la música es una un sistema muy bueno para dar a conocer lo que se está haciendo para elevar el estándar de lo que se está realizando para dar a conocer nuevos valores y eso es importantísimo en realidad es algo muy beneficioso por eso hay tantas en realidad una entrega de premios a la música no era algo nuevo lo que era lo novedoso es que fuera la música cristiana y existían otros premios en eeuu también maravillosos son los dova words pero no es no se había hecho nada en lo latino y yo conociendo eso y con un juego que dios puso en mi corazón dije tenemos que hacerlo y así es como se funda la academia nacional de la música y artes cristianas y se lleva a cabo en el 2003 la primera entrega anual del premio arpa que desde el principio vimos la mano de dios desde el principio una respuesta maravillosa de todos los músicos de todos los compositores todos los adoradores que entendieron de inmediato si lo que se estaba haciendo y para qué se estaba haciendo donde hubo un poco resistencia bueno fue con la opinión pública pero bueno eso se ha ido limando con el paso del tiempo cuando dios ha acomodado todo en su lugar wow scott de verdad que ha sido una plática maravillosa y yo aquí te honro con un aplauso y el público presente honramos tu llamado tu dedicación tu profesionalismo para llevar año tras año y estamos cumpliendo los 16 años de premio arpa y te bendecimos que el señor continúe haciendo lo que hasta hoy ha hecho en tu vida para bendecir a todo el pueblo cristiano amén a través de la música a través del reconocimiento ha sido un privilegio para mí gloria gloria a dios gloria a dios y por último en donde los oyentes pueden contactarte verdad a través de la ovm radio claro que te van a contactar pero dónde pueden escuchar tu música donde se pueden conectar contigo todo está en nuestra página oficial triple w punto premios arpa punto org y por supuesto en las redes sociales facebook twitter instagram todo nos van a encontrar muy fácilmente como premios alta maravilloso bueno sin más te agradecemos el momento que has dedicado y apartado para estar con nosotros en viva las tardes con el aire enríquez a través de las plataformas diferentes plataformas ovm radio multigroup no media group ovm radio la primera ovm radio televisión así que conéctate con nosotros dale like y comparte esta gran bendición dios me les bendiga y y y y y